Hola chicos, hoy vamos a hacer un review sobre las acuarelas Winsor & Newton. Este paquete yo lo compré en Amazon, es un paquete que contiene 24 medias pastillas. En la cajita venía también un folleto que contiene cada uno de los tonos de las acuarelas y también contenía un pincel del número 3 de la serie 1-1 Gottman Winsor & Newton. Las acuarelas vienen acomodadas como en paquetitos de 4 y pues me parece muy lindo y muy cómodo a la hora de trabajar. Esta es la pastilla que contiene el color tono de amarillo limón. Lo que yo hice fue guardar las etiquetas. ¿Por qué? Porque lo que hice a continuación fue recortarlas y pegarlas en una hoja de acuarela para que así sea más fácil identificar cada uno de los colores y a la hora de que tú quieras comprar otro. Y ya una vez que tenía pegadas todas las etiquetas empecé a pintar. Ahora lo que estamos haciendo es activar las pastillas con un atomizador de agua. Es una herramienta súper útil y en verdad se la recomiendo bastante. Estamos aquí con el color de tono de amarillo limón. Les voy a ir diciendo color por color conforme lo vaya pintando. Tono amarillo de cadmio pálido, tono amarillo de cadmio, tono de cadmio naranja, tono rojo de cadmio pálido, tono rojo de cadmio oscuro, laca púrpura, olvidé mencionar el anterior que es tono carmecial sarina. Ahora empezamos con los azules. Este azul es precioso, es el azul ultramar. Tono de azul cobalto. El siguiente es un color súper transparente, en verdad me fascinó. Es el tono de azul cerúleo. Y por último en los azules tenemos el azul intenso. Empezamos con los verdes de nuestra paleta que es el tono de virdiano. Ahora el esmeralda. Verde de hooker oscuro. Verde de vejiga. Y ahora vamos con los tonos más terrosos. Ocre amarillo. Tierra de sombra natural. Este color es precioso, es uno de mis favoritos. Ahora vamos con tierra de siena tostada. Y bueno, ya con nuestros últimos colores, que es rojo indio, también divino. Tierra de sombra tostada. Y aquí viene mi favorito de toda la paleta. Que es gris de paint. Y bueno, ya con los dos últimos, que sería el negro de humo. Y el blanco de china. Bueno, a continuación tenemos un pequeño speed painting de un pajarito. Estoy haciendo un reto para mantenerme inspirada y para dejar fluir todas las ideas. El reto consiste en pintar diario un animal y una planta. Puede ser lo que tú quieras. Igual y en la caja de descripción les dejo más o menos de qué va. Y este día me tocó pintar un pájaro y unas flores de color lila. Así que aproveché pues para probar las nuevas pinturas. Y la verdad es que el resultado me fascinó. Las transparencias que tienen y sobre todo la cantidad de pigmento es impresionante. Así que creo que valió totalmente la pena. El precio puede ser accesible dependiendo de la cantidad de tonos que traiga la paleta. Pero bueno, la verdad es que creo que es una inversión al máximo. Así que yo los dejo con este pequeño videín. Y espero que les haya gustado. Gracias por haberlo visto. Y bueno, pues espero que me sigan. Que se suscriban. Y que pues nada, que tengan un lindo día. Bye. ¡Adiós! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video